Y pasamos a otras informaciones. La salud de miles de envejecientes podría estar en peligro tras la suspensión de varios planes de salud por parte del grupo IMA San Pablo. En directo, Pedro Rosanales nos trae los detalles. Pedro. Gracias, Elimar y amigos televidentes. De hecho, hoy la compañía Triple M anunció mediante comunicado la cesación de servicios para sus suscriptores en todos los hospitales IMA a través de Puerto Rico. Estamos hablando de los hospitales IMA, Caguas, Bayamón, Humacao, Fajardo. Y hace hincapié este comunicado de Triple M de que es porque los hospitales IMA han estado pidiendo unos aumentos irrazonables por sus servicios. El contrato había vencido el 31 de enero y se estaba negociando, pero no se logró un acuerdo. Hoy, esta tarde, IMA acaba de anunciar en conferencia de prensa que a partir de las 5 de la tarde de hoy no estará aceptando los planes Triple M, PSM, MSO. Pero desmintió que los motivos hayan sido económicos, como está diciendo Triple M. Alegan que Triple M pretende que técnicos sin preparación adecuada dirijan el tratamiento a los pacientes por encima de lo que han decidido sus médicos especializados y cirujanos. Esta decisión estaría afectando a unos 40 mil pacientes. Vamos a escuchar lo que dijo a primera instancia Jaime Rivera Dueño, el vicepresidente y el doctor José Álvarez Ruiz. El inicio principal por el cual nosotros no deseamos o no estamos de acuerdo con lo que ellos están presentando es la introducción de un factor que todos en el área médica conocemos como los hospitalistas. Ese ente que se llama hospitalista, por razones diversas, viene a interponerse con las funciones básicas que ofrece nuestra institución. Un técnico de un plan médico tiene la potestad para decir que ese tratamiento no consideran que es el indicado y no pagarlo. Tan sencillo como eso. Si usted llega a esa sala de emergencia con un infarto del corazón y uno de nuestros médicos lo atiende y decide que usted necesita tal o cual procedimiento, ellos pueden intervenir y decir que no están de acuerdo o que ellos recomiendan que se haga tal cosa. Nosotros no vamos de ninguna manera a permitir eso por encima de nadie. O sea, no es permisible. Por otro lado, IMA también confirmó rumores a los efectos de que Triple M está siendo investigado por agencias federales porque alegadamente le está pagando a médicos unos bonos para que no hospitalicen a pacientes. De hecho, relataron fuera de cámara de cómo recientemente en uno de los hospitales principales se había hecho una actividad de Triple M que le dieron bonos hasta de 40 mil dólares a médicos que no habían hospitalizado a un solo paciente durante todo el mes. Dicen que los pacientes de 3M que actualmente están recibiendo los servicios van a continuar recibiendo los hasta que sean dados de alta de los hospitales IMA. Igualmente, aquellos que tenían cirugías programadas estarán cumpliéndolas. Aquellos que vengan a atenderse en caso de emergencia van a ser estabilizados y luego referidos a otros hospitales. Dice IMA que esta práctica de Triple M se está realizando en muchos hospitales donde médicos, enfermeras, técnicos que no tienen la preparación adecuada están dirigiendo el tratamiento de los médicos de los hospitales. Reportando en directo, soy Pedro Rosanales, Noticentro.